La Musa de la Risa Antes de Melpómene, Musa de la Tragedia, ya habitaba el Monte Parnaso otra musa, alegre y danzarina, coronada de hiedra y con una risueña máscara en la mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan a mí los comediantes, las graciosas, los mimos y pantomimos! ¡Vengan los payasos, las chanceras, los bufones y jocosos, bromistas y humoristas, burlonas y saltimbanquis! ¡Que reine la alegría y se encienda la fiesta! Se llamaba Talía y era la Musa de la Comedia, la diosa de la picardía, inspiradora de quienes ríen y hacen reír a la humanidad. Antes del teatro serio fue el cómico, antes de la tragedia y sus desahogos fue la comedia y sus carcajadas. ¡Ja, ja, ja! ¡La risa! ¡Regalo de los dioses! ¡Belleza del rostro y medicina del alma! ¡Bienaventuradas las que ríen! ¡Bienaventurados los que se desternillan! ¡Porque han descubierto un manjar más delicioso que la ambrosía! La risa ayuda a sobrellevar la vida. Si tomamos demasiado en serio los problemas de la familia, del barrio, de la fábrica, del país, del mundo, nos pondremos al borde del suicidio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Talía, Musa de la Comedia, digo! ¡Al mal tiempo, buena cara! ¡Y digo también, aprende a reírte de ti antes que lo hagan los demás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La risa es democrática! ¡Pone a todo el mundo en su lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, Talía, digo que la risa es un tribunal invisible donde se igualan todos los seres humanos! ¡Ante una buena ironía, no hay petulancia que valga! ¡No quedan en pie engreídos ni vanidosas, presumidos ni presuntuosas! ¡Ja, ja, ja! La risa es subversiva, sirve para enfrentar al enemigo. En los carnavales, con máscaras y danzas, nuestros pueblos aprendieron a satirizar a los conquistadores y a los malos gobernantes. Burlándose de ellos, les perdieron el miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, Talía, musa de las musas, digo! ¡La cólera es la debilidad del fuerte! ¡La risa, la fuerza de los débiles! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a mis hermanas mujeres les aconsejo! ¡Levántense! ¡Dejen la máscara de la tragedia y muestren el rostro alegre de las vencedoras! Dicen que en Luna Nueva, cuando la noche parece un inmenso telón de teatro, la diosa Talía vuelve a rondar la tierra. Hace cosquillas a los tristes, pone en ridículo a los pedantes y se reúne con las mujeres para darles valor. Gracias por ver el video.